Tengo una pregunta para las mujeres de este programa. A ver, cuéntame mi amor. Tengo pruebas de que más mujeres ustedes son. Pregunta para las mujeres de este programa. ¿Alguna vez un pelotero le ha tirado a ustedes por The End? Pero pelota, ah por The End. ¿Por The End te ha tirado a un pelotero? Muchos. Muchos. ¿Y a ti, Dabby? Claro. ¿Y a usted, Ali, David? No. No, yo si le he tirado a muchos, ninguno me ha respondido. Pues resulta, mi amor, que nuestra amiga y hermana y compañera de directo al show, Ingrid Jorge, habló de más. Habló de más y dijo que un pelotero a tres compañeras, mi amor, una se lo dio, otra le tiró y la otra lo bloqueó. Pero una se lo comió, ¿no? Sí, more, una se lo dio. Ah, ok, ya. Una se le tiró, que fue ella que se le tiró a él, y la otra lo bloqueó, dijo mi amiga Ingrid. Pero si son mujeres solteras, yo no le veo problema. Lo malo que se han casado. Un triángulo amoroso. Las tres, ajá, un triángulo, pero las tres trabajaban en el mismo programa. Es como si el pelotero les hubiese tirado a ustedes tres. Es como si el pelotero les hubiese tirado a This Lady, a La Rubia y a ella. Es como si, por ejemplo, Crazy te tirara a ti, a Karobrito y a Denise. Ajá. Del mismo programa. No, a mí no, a mí no. Crazy me quiere mucho y además yo soy igualita a Sandra, él quiere cosas referentes. Ajá, ajá, ajá. Ok. Ingrid Jorge reveló que el pelotero le tiró a ella, a Verónica y a la soberana del Photoshop. Ajá, mi vida. Pero entonces, aquí la pregunta es saber a quién le toca cada renglón. Ajá. Porque ella dice, ella dice, a una, mi amor, se lo dio, la otra se le tiró y la otra lo bloqueó. Entonces hay que ver cuál de las trapo que hizo esto. Pero Ingrid te lo echó en la cara. Me lo echó en la cara y me lo restregó. El chisme, claro. Claro que sí. Así que vamos a ver, mi amor, directo al show. Yo quiero ver eso. En los dueños del circo. Señores, cuando yo estaba en el Super Meridiano, recuerden que al principio estábamos Jen Quesada, Verónica y yo. Y resulta que un pelotero muy rastrero le escribió a Verónica, a Jen Quesada y a mí al mismo tiempo. ¿Y cuál de las tres aceptó? Bueno, una se lo chulió. Ajá. La otra se le tiró. Ajá. Y yo lo bloqueé. ¡Diezos hombres! ¡Ay! ¡Yonatan me tiró a mí también! ¡Yonatan me tiró! Señores, cuando yo estaba en el Super Meridiano, recuerden que al principio estábamos Jen Quesada, Verónica y yo. Y resulta que un pelotero muy rastrero le escribió a Verónica, a Jen Quesada y a mí al mismo tiempo. ¿Y cuál de las tres aceptó? Bueno, una se lo chulió. Ajá. La otra se le tiró. Ajá. Y yo lo bloqueé. ¡Diezos hombres! ¡Yonatan me tiró a mí también! ¡Yonatan me tiró! ¡Señores! Ok. Dios mío, ¿Yonatan te tiró a ti? No, a mí no. ¿Yonatan te tiró a ti? Él no me tiró, pero le respondió a él. ¿Quién es Jonathan? Jonathan es el pelotero que están hablando ahí, mi amor. ¿Y tiene mucho dinero o poco dinero? Yo creo que sí, amor. ¿Yonatan Villar es? Yo creo que sí. ¿Es joven o viejo? ¿Es joven o viejo? ¿Es joven o viejo? ¿De hecho se ve bien? ¿Qué? ¿Se ve bien o se ve mal? ¿Se ve bien? Se ve bien. Mira, el sombra de un caballero incapaz de tirarle a tres mujeres a la vez. Incluso, mi amor, tengo datos que el pelotero le tiró a tu rubia del toque de queda también. No me lo hagas. Sí, mi amor. Aquí entonces hay mensajes del señor pelotero. Jonathan Villar. Pómalo aquí en la pantalla de 13 millones de pesos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Jonathan Villar le responde a Ingrid. ¡Joder, mi amor! Después que el director del show. ¡Ay, ay, ay! ¡Ella habló! ¡Pero di la verdad, maldita becerra del diablo! ¡No, no! ¡Eso no lo hizo! ¡Pero lo pensó! ¡No, pero lo pensó y lo borró! Además, ¿quién quiere coger una mujer como tú? ¡Se azara la vida! ¡Como! ¡No! ¿Y dónde dice él ahí? ¡Allá arriba! ¡Allá arriba, mira! ¡Y el segundo mensaje! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Por cierto, maldita becerra del diablo! ¡Eso no lo dice ahí! ¡Pero lo pensó! ¡Que diga quién fue que le compró vuelo supuestamente a ella! Porque yo nunca he visto a esa mujer en persona en mi vida. Y mucho menos comprarle un vuelo y menos una mujer como esa que solo hace hablar mal y ofender a los hombres. Mira, quiero aclarar ese punto. ¡Cállate al piso que ese punto no lo entiendo! Mi amor, quiero aclarar el segundo punto del mensaje donde él dice que él quiere como que Ingrid hable y diga porque él nunca ha visto a Ingrid. Lo que pasa es que en el comentario estábamos hablando de otro pelotero primero. Donde Ingrid, si menciona el nombre, dice que ese pelotero le pagó pasaje para ir para allá, que ella no hizo nada con el pelotero porque se molestó y todo eso. Pero después entonces caemos a esta conversación. Él confundió los peloteros. Él confundió los peloteros, entonces se metió el cuchillo, él mismo. Sí, porque Ingrid mencionó su nombre en algún momento. ¡No! ¡Incluso se le puso pie al final! ¿Cómo tú sabías quién entonces el señor Jonathan de Villar? Porque yo al final lo dije. Jonathan Villar. Porque al final del comentario yo lo dije de más. La pito su equipo táctico, mi amor. Me dice, mi amor, que está muy bueno y todo eso y que él vive tirándole a todas las mujeres del medio. ¿Te han tirado a ti, mamá? A mí no. Con mi rabita desocupada, tírale. Tírale a mí, Jonathan, que está... ¿Y él está soltero? Sí, muere soltero. Ah, pero si él está soltero, un hombre joven que se ve bien, soltero, y está con mujeres que también están solteras, ¿cuál es el problema con eso? Sí, mi vida, aquí la situación, y mi amiga Ingrid lo dijo muy claro, que en el mismo programa trabajaban tres chicas, Verónica, Jen Quesada y ella. Pero es que, Pito, tú sabes lo que pasa aquí. Jonathan está bueno. Claro, están acostumbradas, están acostumbradas mujeres en un mismo programa, no de ahora, desde siempre, a estar dos y tres con el mismo tigre. Entonces, es más fácil incluso que alguien se consiga una cirquera y uno de los dueños del circo, es más difícil que conseguirse dos juntas de aquí o dos juntas de ella. Tiene la carita mujeriego, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, la Ingrid, mi amor, lo hablo. ¿Y tú sabes qué es lo peor de todo? El tigre me gusta, está bueno. Sí, ¿tú sabes qué es lo peor de todo? Sí, se lo mandé para que me lo pongan aquí atrás. Lo peor de todo es que cuando Ingrid hace ese comentario que menciona a tres chicas del medio, donde menciona a Verónica, Jen Quesada y a ella, todo el mundo de una vez se va a que Verónica fue la que ñanga la fuanda. Ah, porque nos hemos dicho quién se lo cogió, quién lo bloqueó. Y quién se le tiró. Ok, dale. Según mi amiga Ingrid, que no soy yo, ella dijo, y los comentarios también, que Verónica Batista le hizo ñanga la fuanda. Ay, Dios mío. Que Jen Quesada, Jen Quesada se le tiró al pelotero. Y que Ingrid, mi amiga, la más seria del grupo, lo bloqueó, lo bloqueó. Yo te voy a decir algo de escógeselo, Verónica, él está bien, si hubiese sido un atrabanco, yo no te digo, pero él está bien, él está bien. Y yo entiendo de que como él está soltero, él no le va a tirar a las tres, él le va a tirar a todas las mujeres que él vea por ahí, que él se la encuentre bonita. Pero una fuerte respeto, mi amor, que del mismo programa venga un tíger, un templo, mi amor, a tirarle a ustedes tres de aquí. Es lo que quiere entregarse dinero, mi amor. Pero a mí yo lo sigo a él. ¿Tú lo sigues? Ah, pero tú eres la que le tiró entonces, mi amiga. No, no, yo no. Nosotros nunca hemos hablado, pero yo lo sigo a él, porque señora, a mí me gusta el béisbol. Méteselo ahí a July, porfa. Lo pelotero no mucho, pero mira, mira que papi más rico. Ajá, ya, déjala ahí fija para que el ultra mega nuevo le cosa. Mételo bien. Míralo ahí. Se ve cheveroso, mi hijo. No, está bello. Bueno, ¿cómo se llama? Jonata, ya que no tuviste suerte con las chicas, la Pinto y yo somos jóvenes y de poco uso. No, 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 more, jóvenes sí, pero de poco uso lo dudaba. Mira, quiero que me ponches la imagen del pelotero en lo que yo pongo una nota de voz que me envió mi amiga y hermana Ingrid Horton. Ingrid va a seguir sazonando. Claro que sí, mi amor. Voy a poner la nota de voz. Hola, Pinto. Ajá, el tema del pelotero no fue el que me pagó el vuelo. Fue otro de mayor categoría y él simplemente me escribió, pero yo ni siquiera le respondí. Yo lo bloqueé inmediatamente porque ya yo había visto que entre mis dos compañeras había un tema con el caballero. Y ese caballero es tan bajo que la conversación que tenía con una por WhatsApp se le enviaba a otra, que por eso es que yo sé que una se le estaba tirando prácticamente y otra se lo chulió. Lo que sí te puedo decir que el tipo camina porque es tanto que él le tira a las mujeres que incluso le tiró a una que está en directo al show y él salía sacado como 15 mil dólares. ¿Cómo? Así que eso rastraron y todo, pero el tipo camina. ¡Ay! ¿El camina? Mi amor, que camina y todo. ¿Yo quedé loca? No, porque el camina y la atacó, porque el pelotero, el inválido no está. ¿Eso en qué programa fue? Mi amor, en directo al show. No, no, no. ¿En qué programa trabajaban las tres chicas? En Super Canal, cuando iba a salir el meridiano. En el... Ok, ¿dónde estaba Domingo Bautista presentando? Sí. No, tú no estuviste ahí. No, no, no. Ella no había salido de San Juan todavía. Ah, no, Verónica hacía ese programa también. Yo recuerdo estando aquí. Mi amor, recuerda que en la foto salía Verónica, la condesa, salía Jen Quesada, salía, mi amor, creo que María María, y salían varias jóvenes. Bueno, Yulay, Barbie, ¿qué hacemos con Jonathan Villar? Que siga tirándole a las mujeres. Sí, pero ahora quiero yo averiguar a cuál fue, de directo al show. Yo quiero saber si las cirqueras son tan chivatas, mi amor. ¡Tira las tres cirqueras para ver qué sucede! No, 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 de directo al show yo sé. ¿A quién? Dime, 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 dime. No, 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 por su físico, por su coqueta, por esto. ¿A quién, a Fogón? No, yo pienso que a la rubia del toque. A la rubia del toque. ¡Ay, y oye lo que dijo Ingrid, que le sacó más de 15 mil dólares! ¡Ay, con eso, ¿por qué se hizo toda esa cirugía de gracia? ¡Ay, madre, yo me pongo mal! ¡Ay, mira, Jonathan! ¡Yo quiero que te diré, nos se puso feliz! De directo al show, te puedo aconsejar que la más complaciente... Soy yo. ...es Wilson Swetman. ¡Ah! Así que si le quieres tirar por la... No seas preco, Anitta. También una cosa. Atención a los peloteros, capo. Óyeme, a todo el que maneje su dinero. Si usted, mi amor, le va a tirar a tres o cuatro mujeres de un mismo espacio, no se ponga a estarle mandando lo que yo hablo con Barbie, mandándoselo a mi amiga Yulay, a mi hija Yulay, y después mandárselo a Paulita. Mira, yo te voy a decir algo. Hay hombres que son así, por eso uno tiene que tener cuenta con quién uno habla. Eso es lo primero. Y lo segundo, las mujeres ahora mismo no aguantan un tema. O sea, eso es que todos lo tiran para adelante. ¿No es siempre tan que están asustados? No, mi amor, pero... Porque todos lo tiran para adelante. Lo que pasa es que el lujo de un hombre es darse a una mujer que esté en medios de comunicación. Ahí afuera hay 200.000 mujeres que están más buenas que nosotros. Seguro. Pero no las conocen. Entonces, un hombre cuando está con una mujer, que es una figura pública, pero mi amor, yo estuve con alguien hace mucho tiempo... Que esa persona está encargado de regar eso a voces. El sujeto. El sujeto. El sujeto, no el sujeto. De mandar conversaciones de nosotros, de decirlo a todo el mundo, de todo, todo, todo. Y al final fue algo bonito que pasó entre nosotros. Pero yo digo, ¿cuál es la necesidad? Si tú y yo no estamos hace 8 años ya, porque todos hacen dinero. Bueno, sí, y presumir con los amigotes. Eso es lo más importante. Porque el hombre que tiene mucho dinero, que quiere darse una famosa, es para decirle al amigote famoso, ¡Ay, yo me acosté con la Barbie, mi amor! Y ella no era de nada. Entonces, ¿de paso qué? ¿Quieren decirlo? ¿Quieren humillar a la pobre mujer? Pues, mi amor. Ganaste muchos dólares. ¡Ay! 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 ¡Ay!